Bienvenidos a esta lección de introducción a ArcGIS en geocastaway.com ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver cómo cargamos las capas, que ya lo hemos visto en la anterior pero vamos a volverlo a repetir y vamos a cambiar los estilos vamos a cambiar los coloritos y las líneas, etc. los cambios de estilo y de simbología Ya vimos en la clase anterior que podemos cargar información a través del botón de añadir data Por ejemplo aquí Nos vamos a la carpeta donde tenemos nuestros shapes Vamos a cargar la de comunidades autónomas que ya tenéis de la lección anterior Vamos a cerrar Aquí la tenemos, esta es una capa de polígonos Ya vimos en la clase de qué es un SIC o qué es un GIS Tenemos capas vectoriales y capas raster Las capas vectoriales pueden ser polígonos como esta Líneas o puntos, que las vamos a cargar ahora Y las capas raster son digamos que imágenes, son pixeles Bien, en esta ocasión vamos a cargar solo capas vectoriales Ahora me voy a ir al Arc Catalog, que recuerdo que lo tenéis aquí Y lo podéis dejar incrustado en la barra lateral derecha Con este pin de aquí Entonces vamos a hacer la misma ruta Para eso tendría que hacer una conexión Que veo aquí, folder connections Aquí la tengo Vosotros a lo mejor nos aparece el directorio Solo nos aparece la C Entonces podríais hacer la conexión directamente Con connect to folder Y vamos a hacer la conexión directa Para no tener que ir carpeta por carpeta siempre Vamos a hacer la conexión A la carpeta directa del curso Como veis Hay un montón de carpetas Pero puedo hacer la conexión directamente Ahora selecciono esta carpeta Que es la del curso Y digo aceptar Y me queda ya aquí Con lo cual Cada vez que vaya a Arc Catalog Pues puedo ir mucho más rápido A buscar la información Aquí directamente Vamos a descomprimir esto Que no lo había hecho Aquí va a haber un montón de shapes Pero solo os voy a poner para esta elección El de carreteras Regresemos Vamos a actualizar esto Botón derecho Refresh Aquí tenemos la carpeta Con un montón de capas Yo ya voy a seleccionaros Solamente dos Que son las Carreteras principales Esta la vais a tener Entonces la arrastro aquí Veis que me aparece Y vamos también a ponerla de Puertos marítimos Por ejemplo Que son puntos Bien Vamos a hacer un zoom Y aquí tenemos una capa de polígonos Una capa de líneas Y una capa de puntos Son los tres tipos de capas vectoriales Como veis La capa de comunidades autónomas Por cierto puedo desactivarlas y no verlas Aquí estarán Pero no las veo Las desactivo La capa de comunidades autónomas Pues está de un color Que es opaco Si la pusiera Si activo la de carreteras encima Pero yo puedo mover Las capas aquí en el orden Lo que veis es que La de comunidades autónomas Me queda por encima Y no se ven las carreteras Entonces es importante El orden Podemos jugar con esto también En cualquier caso Lo que voy a hacer es Centrándonos en los polígonos Podríamos hacer varias cosas Cambiar solamente el color Digamos Selecciono Clico aquí Y Busco Busco en los estilos que ya existen Y cambio el color Y le doy ok Y aquí pues Voy a desactivar las carreteras Y aquí hemos cambiado el color O también puedo cambiar la línea Veis que Los contornos son negros Puedo ponerlos Puedo ponerlos rojos Y ahora los tengo De otro color ¿Vale? Cosas que puedo hacer también Doy doble clic Con el botón izquierdo Doble clic O Botón derecho Propiedades Y vamos a simbología Que ya estaba seleccionado Lo que voy a hacer es Ponerle un color A cada comunidad autónoma Para eso En lugar de Símbolo único Me voy a categorías Y en el valor Del campo Vamos a seleccionar El texto Que creo que es la La que contiene El nombre Y le vamos a dar Add all values Y aquí me aparecen Todas las comunidades Ya en diferentes colores Porque me ha seleccionado La rampa de color La primera Podría hacerlo graduado No tendría mucho sentido Para los nombres O puedo seleccionar Cualquier otra paleta De colores Más pasteles Etcétera Pero como quiero Colores bastante variados Pues voy a seleccionar La primera Le doy a aplicar Si lo doy a aplicar Me lo aplica Sin salir de la ventana Por si quiero hacer Algún cambio En cualquier caso Pues bueno Ya lo tengo Lo he cambiado Si yo quiero Ahora cambiar Por ejemplo Solo el contorno Quiero mantener los colores Pero quiero cambiar El contorno De todos los De todas las comunidades Autónomas Podría ir una por una Haciendo doble clic Y cambiando Por ejemplo Lo quiero morado Aplicamos A Andalucía Se lo he cambiado Lo veis Pero tendría que ir Una por una Es muy engorroso Lo que puedo hacer Es seleccionar Con el shift Con el shift Selecciono Veis que está seleccionada La primera Me voy a la última Y con el shift apretado Selecciono Y me ha seleccionado Todas las comunidades Autónomas Todos los valores En este caso Con el botón derecho Voy a Propiedades Para todos los símbolos Properties for all symbols Y aquí si puedo Cambiar Vamos a ponerlo No sé Así Le doy ok Aplicar Y ahora veis Que me ha cambiado Ya para todas Si lo voy a aceptar Bueno así lo vemos Entonces Ya vemos Que hemos puesto Un color Para cada Comunidad Autónoma Bien Esta sería una opción De simbología ¿Qué más podemos hacer? Podemos hacer Viendo la tabla Vemos que tiene Una columna De áreas Sabemos el área De las comunidades Autónomas Podríamos hacer Una graduación En simbología Podríamos hacer Una graduación Por áreas Nos iríamos a Quantities Cuantidades Colores graduados Y le vamos a decir Que nos haga una graduación Según la área Y aquí Vemos Que nos hace Una propuesta De En qué rangos Queremos Hacer la graduación Entre qué áreas Y qué áreas Incluso Podríamos cambiar Los colores Para hacerlo Pues del rango Del naranja O del rango Del rojo Cambiar los colores Aquí Y también podemos Aumentar Las clases Por ejemplo A 8 Pero fijémonos Que la manera De clasificación Está en Natural Breaks Si doy a Classify Natural Breaks Es un Sistema estadístico Que se focaliza En donde hay Más datos Tampoco No quiero entrar En detalles Porque tampoco Conozco la estadística Exacta De este método Pero Podríamos O deberíamos Quizás Cambiarlo A Equal Intervals Para que nos haga Intervalos Equidistantes En este caso Y podemos Poner un rango De 5 5 rangos En Equal Interval Le doy OK Ahora Ya no tenemos Natural Breaks Aquí Lo vamos a aplicar Y aquí vemos Una graduación Y visualmente Ya vemos Que los más rojos Son las comunidades Más grandes Y las más claras Las comunidades Más pequeñas Sería una manera De cambiarle La simbología A esta capa De polígonos Hay más opciones Que podemos irlas viendo Durante Durante el curso Vamos a quizás Dejarlo Con el nombre De la comunidad Autónoma Y vemos Un color Por cada comunidad Vámonos A las carreteras Ahora vamos a poner Las carreteras Y en este caso Dando clic aquí Podríamos Ya nos aparecen aquí Autopista Highway Express Esta capa Era de las carreteras Principales Entonces podríamos decir Major Road Por ejemplo Carretera principal Y clicamos Y ya está Si me voy a No sé La comunidad valenciana Pues aquí vemos Una serie De carreteras En este caso Pues tampoco hay Tanta información Tenemos Tenemos como El nombre De la carretera Podríamos Podríamos Hacer La simbología En función De El nombre De la carretera Si me voy a Categories Únicos valores Y me voy Al valor de etiqueta Y le voy a Añadir todos Me hace un aviso Aquí Hay más de 500 valores Diferentes De nombre de carreteras Seguro que quiere procesar esto Bueno Le damos que sí Y entonces aquí Me ha colocado Todos los valores De las etiquetas De los nombres de carretera Entonces aquí vemos Que ya solo En este trozo Pues ya hay Multitud de colores Lo que sí Podríamos Por ejemplo Todas las A Pues a lo mejor Son autopistas Todas las C Es otra categoría La S Lastimosamente Pues no está Esto Como Columna No está Como columna ¿Lo veis? Vamos a ordenar esto Vamos a ordenarlo Alfabéticamente Si clico sobre la columna Sobre el título De la columna Y le doy A Clasificar Ascendente Hay un montón De carreteras Que no tienen Asignado nombre Y aquí empiezan Ya las As Las AC Accesos AS AS Esto Nos va a quedar Como ejercicio Para una clase posterior Crear Cuando creemos Tablas Vamos a crear Una columna En que solo extraiga Los dos primeros Caracteres De Este código Para agrupar Todas las As Y que Podrábamos Hacer una simbología Pues Dependiendo Si son As Si son ACs Etcétera La ID del código Puede ser algo parecido A esto Pero si veis 0602L Está tanto en A Como en AC Y AS Entonces Son categorías Diferentes Bueno En cualquier caso Aquí hemos filtrado Es una manera De hacerlo O símbolo único Como habíamos visto Highway Aceptar Y visualmente Pues vemos Todas las carreteras Y como digo Quedamos pendiente De este ejercicio Para hacer una mejor Clasificación Pasemos a los puntos Estos son los puertos Si abro la tabla Si abro la tabla De atributos Pues vemos Que en etiqueta Pues tampoco Tiene Tiene el nombre Es otro Pues Otro problema Que no tenemos Asignado el nombre Porque podríamos Podríamos asignar Diferentes colores A diferentes puertos En este caso Bueno A lo mejor Lo que nos interesa más Es solamente Ponerle una viñeta Si ponemos aquí Buscamos por port No sé si va a aparecer algo Portugal L port O buscamos Ship De barco Aquí tenemos Veis Aparecen algunos Algunos símbolos Asociados A un barco Cruise ship Podríamos agregar este Le damos ok Y vemos que Bueno Nos ha cambiado La simbología De este punto A la que teníamos Aquí Por ejemplo En Barcelona Está el de Barcelona Y el de Tarragona El de Valencia Etcétera No tenemos Información del nombre Que podría ir en etiqueta Porque ya en una clase Posterior veremos Que podemos añadirle Que ponga al lado Pues los nombres Se llaman los labels Las etiquetas Pero bueno En este caso Pues tampoco hay más Información como para Establecer una Una simbología Incluso Bueno El código de ID Es el mismo Estos saves Los he descargado Del Instituto Geográfico Nacional O sea que Si están incompletos Deberíamos reclamarles A ellos En cualquier caso Nos servirá Para clases futuras Para poder añadir Por ejemplo Pues Información a la tabla Sabiendo Algunos de los nombres Podríamos añadir Esa información A esta columna Ya existente Y en el caso Que os decía antes De las carreteras Es añadirle Una columna Nueva Que extraiga Los dos primeros Valores Bueno Esto es un poco Sobre simbología Hay bastantes más cosas Dentro de simbología Que podríamos Que podemos ver Hay diferentes Funciones Podríamos Generar Como veis aquí Aquí hay un pequeño dibujo Que os pone Lo que podríamos hacer Símbolos graduados Este si lo hemos hecho En este caso Generaría Amplificaciones O sea En función de un valor Hacer O dimensionar Los puntos Para tener Una visualización De donde hay más Es una redonda Más grande Donde hay menos Es una más pequeña Etcétera Gráficos Se pueden poner también Y ya hacer Combinaciones Más Complejas Aquí Va a depender mucho De la información Que contenga la tabla Claro Porque Al fin y al cabo Lo que estamos Mostrando Es información Que contengan Las tablas En sus columnas Todo lo que se Muestra Al fin y al cabo Es información Contenida Dentro de las tablas Entonces es muy importante Pues tener Bien Las tablas Y contar Con la información Que deseamos Mostrar Claro Muy bien Pues esto Ha sido Todo Por esta clase Sobre simbología Tanto en polígonos Líneas Y puntos Tanto en polígonos Tanto en polígonos Gracias.